Bienvenidos, estamos en otra emisión de esta sección que denominamos charlas sin barbijo. Todos los años se renueva y en esto creo que todas las prestadoras de servicio de gas en la Argentina tienen la conciencia de hacer campañas para concientizar sobre la eventual presencia de monóxido de carbono y lo que eso puede significar, que en muchos casos lamentablemente lleva a la muerte. Y a colación, estamos ya comenzando el mes de julio, pero el mes pasado hubo un incidente, un siniestro bastante grave en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el barrio Porteño de Once, en la calle San Luis al 3100, que dio lugar a algunas confusiones. Es cierto, la mayoría de los medios lo titularon y lo trataron como es debido. Fue un incidente en el cual hubo un escape de monóxido de carbono, conocido como el asesino silencioso porque no se lo puede oler, es inodoro, es incoloro, no hay forma de detectarlo. Y en muchos casos, o en los menos, afortunadamente se habló de escape de gas, que es otra cosa totalmente distinta. Si bien el monóxido es un gas, no es el olor a gas o no daría en su escape, el monóxido no da ningún olor, así que no es el típico o la típica expresión escape de gas. Entonces, quizás para revisar lo que tenemos que hacer ahora que el frío ya ha llegado y ya se ha instalado en esta parte del mundo, específicamente, por supuesto, estos consejos, porque vamos a hablar con una vocera de Metrogas, están dirigidos a los usuarios y consumidores de la zona capital y gran parte del conurbano, del sur del conurbano bonaerense, sirve para cualquier instalación de gas. Así que presten atención, porque me parece que vamos a tener la posibilidad de saber bien de qué se trata todo esto y distinguir fundamentalmente lo que es un escape de gas de lo que es el monóxido de carbono. Así que le damos la bienvenida a Viviana Barilá, que es jefa de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas, que como siempre tiene la amabilidad de atentarnos. Viviana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias, además, por la paciencia de la introducción, porque se hizo un poco larga, pero me parece que vale la pena para entender, porque parte también de nuestra responsabilidad como comunicadores es transmitir o ser fuentes para que aquellos usuarios de gas tengan en claro qué es un escape de gas y qué es la presencia de monóxido de carbono, que son cosas diferentes. ¿Cómo se detecta un escape de gas, el típico escape de gas, y cómo la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, y cuáles serían las diferencias, como para que tengamos en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de escape de gas y de escape de monóxido de carbono, o presencia de monóxido de carbono? Muy bien. Bueno, en principio por ahí, voy a volverme un poquito técnica al principio, pero lo importante es diferenciar, como bien decís, lo que es el gas natural de lo que es el monóxido de carbono. El gas natural es un hidrocarburo que se compone de diferentes gases naturales que no tienen toxicidad, o sea, la toxicidad es nula. Y que es el que se distribuye a través de las cañerías, a industrias, comercios y domicilios particulares. Hay una cuestión característica del gas, es que naturalmente, o en estado natural, cuando se extrae, no tiene olor, ¿sí? Y por una medida de seguridad, lo que se le hace es aplicar un odorante, o es ese típico olor que conocemos del gas, que se le pone de manera preventiva. Entonces, ahí ya tenemos un primer indicio para discriminar lo que es el gas natural del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que se produce con la combustión, ya sea que puede ser incluso de gas natural, pero también puede ser de otros combustibles, nafta, incluso leña, kerosene, y es algo que no tiene olor, no tiene sabor, no se percibe por los sentidos, y como bien vos dijiste, es un enemigo silencioso por estas características. ¿Cómo detectamos un escape de gas? Principalmente lo podemos percibir a través del olfato. ¿Y cómo se produce? Se produce ya sea por las cañerías, los artefactos en mal estado, la falta de mantenimiento de esas cañerías, y la consecuencia que puede generar un escape de gas va desde una pequeña percepción de ese olor en el ambiente hasta una asfixia pasando por explosiones o incendios cuando se pone en contacto con el oxígeno y algún acelerador que puede ser un chispazo muchas veces. Las explosiones de gas están asociadas a algún cortocircuito o a un determinante eléctrico, o sea, a una fuente de calor, entonces eso genera la explosión. En el caso del monóxido, como bien les decía, es un efecto de la combustión del gas natural en este caso y tiene que ver con falta de oxígeno de manera equilibrada, entonces eso genera que consuma el oxígeno del ambiente y además lo que tiene el monóxido en particular es que ingresa por vías respiratorias, a los pulmones de manera directa y en sangre se lleva muy bien, digamos, lamentablemente con la hemoglobina que es la que tiene una afinidad mucho mayor que el oxígeno de 220 a 270 veces mayor que el oxígeno y esto genera que el oxígeno no pueda llegar a las células del cuerpo no puedan transportar oxígeno y eso puede generar situaciones que van desde cefaleas, migrañas, vómitos hasta pérdida de conocimiento e incluso los casos más trágicos son los que se generan, digamos, que generan la muerte, ¿no? Y que además lo que tiene el monóxido es que si no se actúa, es acumulativo en el organismo. Entonces, a mayor tiempo de exposición no es solamente la cantidad en cuanto a proporción sino también a la exposición en el tiempo. Entonces, eso también termina provocando incidentes por monóxido de carbono. Esas son básicamente las dos diferencias significativas. Uno es un gas que es un hidrocarburo y el otro es el producto o resultado de la combustión de ese hidrocarburo y que tiene un nivel de toxicidad altísimo. Es decir que si hay olor a gas el problema es un escape de gas. Si no hay ningún tipo de olor pero uno o alguien de la familia o de los que viven o trabajan en ese lugar sienten mareos, cefaleas, se sienten raros, que por ahí uno dice bueno, tengo un problema de salud pero eso no es solamente una persona, son varios, bueno, ya con que sea uno es suficiente, ¿no? No solamente hay que consultar a un médico sino que hay que ver que no haya una mala combustión que supongo que también hay alguna forma de detectar esa mala combustión, ¿no? Normalmente se habla de la llama azul que por algo el logo de ustedes de Metro Gas tiene que ver con el color azul como para que uno identifique ese azul con la normalidad, digamos, de una llama de un calefón, de la cocina, del horno. Un primer indicio concreto, sencillo, fácil, perceptible es esto, ver que las llamas de los artefactos que consumen gas sean azules, ¿sí? Cuando ya hay un color anaranjado, rojizo o incluso si la llama se vuelve poco uniforme, a veces hay un... Eso también está hablando de un mal funcionamiento del artefacto y ese mal funcionamiento se puede deber a cuestiones que tienen que ver con falta de mantenimiento de los artefactos, con falta de oxígeno en el ambiente porque los conductos de ventilación ya sean los ductos, digamos, que cada artefacto tiene, los tubos que vemos habitualmente, como las rejillas de ventilación reglamentarias que estos artefactos tienen que tener, están obstruidas. A veces pasa, por ejemplo, nos ha pasado de casos que hemos identificado en los calefones que el conducto está corrido porque se pintó la cocina, se pintó el ambiente donde estaba, se corrió, no se volvió a colocar como se tenía que colocar y eso genera que el gas de combustión vuelva al ambiente y no sale al exterior. Y en el caso de las rejillas, no es una cuestión caprichosa, sino que lo que tienen esas rejillas, que muchas veces la gente en invierno las tapa porque dice, no, por ese lado entra frío, me entra una corriente de aire. Bueno, esa corriente de aire es lo que garantiza que el aire se renueve, esté limpio y se dé un equilibrio de oxígeno fundamental para que no se genere el monóxido de carbón. Es lo que puede salvar una vida esa rejilla. Una vida y muchas porque lamentablemente, lamentablemente, si bien cada vez más la gente va adquiriendo hábitos de cuidado, de seguridad en estos temas, todavía falta, falta adquirir algunos hábitos que nos generen a nosotros desde lo preventivo. Consideramos siempre que todos los accidentes de monóxido son prevenibles. ¿Por qué? Porque implican una revisión periódica de todos los artefactos, los conductos de ventilación y todo lo relacionado a las instalaciones por un gasista matriculado que es el responsable y el que tiene el saber técnico y la responsabilidad de intervenir en este tipo de instalaciones. El tema de las llamas ya lo mencionamos. Otra cuestión importante es que los artefactos se utilicen para lo que fueron fabricados. Muchas veces hemos escuchado de manera cercana o lejana familiares, amigos o a través de otras personas que muchos utilizan las hornallas o el horno para calefaccionar los ambientes. Tanto los calefones, salvo los que son de tiro balanceado como las cocinas o los hornos, no tienen conductos o sea, tienen conductos auxiliares de ventilación pero no están diseñados para estar prendidos durante un tiempo más que razonable para lo que fueron diseñados. Entonces, eso hace que en muchos casos si la ventilación no es buena genere monóxido de carbono y eso obviamente conocemos las consecuencias. Otra cuestión importante en aquellos, sobre todo en los que son los edificios más antiguos después con la regulación y todos los cambios tecnológicos que hemos vivido y seguimos viviendo, muchas calefones o estufas estaban colocados en lugares sin ventilación, por ejemplo, baños o pasillos. Entonces, en estos espacios lo que se recomienda es que tanto el calefón o la estufa o el calefactor sean de tiro balanceado, que tengan garantizado los tiros balanceados son los que tienen el conducto que garantiza que la salida sea al exterior. Y otra cuestión que hemos identificado también, muchas veces se han colocado estufas o tiro balanceado que dan su venteo, digamos, o ventilan hacia un balcón. Con el tiempo la misma familia que vive ahí o el mismo propietario decide hacer un cerramiento y esa extracción de aire vuelve, o sea, queda en el interior del ambiente, o sea, ya no tiene una salida al exterior. Y esas cuestiones también han generado accidentes o muchas veces pasa sobre todo con lo que son los artefactos de calefacción. Estamos seis meses sin utilizarlos promedio, entonces los volvemos a aprender cuando empiece el invierno y no hacemos quizás un mantenimiento preventivo. Y esos conductos pueden estar tapados por basura, por tierra, se hizo alguna obra, cayó algún escombro por ese conducto, incluso los pájaros hacen nidos o se va juntando digamos hojas de los árboles y todo y van obstruyendo esos conductos. Y eso también genera digamos condiciones para que el oxígeno no ingrese al ambiente y se genere este tema del monóxido de carbono. Son todos aspectos como verás que son fácilmente prevenibles y que muchas veces no por descuido, por subestimarlo, por quizás por no tenerlo en cuenta nos puede llegar a generar situaciones de mucho peligro. Recordamos Viviana Barila es jefa de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas. ¿Hay alguna estadística que permita saber si son más habituales los escapes de gas o los accidentes o siniestros con monóxido de carbono? En realidad no tengo en este momento la estadística precisa pero no son quizás eventos comparables en términos o dimensiones de poder medirlo. O sea, nosotros obviamente tenemos un registro de escapes que están vinculados quizás a más a las cuestiones que atendemos de nuestra red. Muchas veces los escapes de gas se resuelven a instancias de un gasista matriculado antes de llegar a nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque los puede resolver el cliente apenas los detecta entonces es muy difícil establecer una estadística que compare lo que nosotros atendemos si son casos que van desde una situación o sea, nosotros podemos tener intervención siempre y cuando el usuario cliente o incluso alguien que pasa por el lugar y detecta ese escape de gas el olor al gas lo puede denunciar entonces ahí a través de nuestra línea de emergencia que te la recuerdo por si alguien te interesa saber es el 0800 999 1050 que es para todo lo que tenga que ver con emergencias vinculadas al gas y al monóxido también ese teléfono esa línea funciona las 24 horas del día los 365 días del año y es para atención de emergencias o situaciones vinculadas al monóxido o falta de gas y por otro lado tenemos lo que es el monóxido que muchas veces nuestra intervención va de la mano de alguna denuncia o de alguna situación que atienden incluso bomberos como fue en el caso de San Luis en el caso de San Luis que planteabas vos al principio y como pasa en muchos otros casos nosotros recibimos la llamada del comando de emergencias del SAME de bomberos y lo que hacemos nosotros es intervenir haciendo una pericia para determinar si las causas están vinculadas a monóxido porque tenemos incluso vamos de la mano nosotros trabajamos mucho con bomberos desde nuestro centro de entrenamiento técnico te hago como una visita acá entre paréntesis capacitamos a todos los bomberos de policía federal y de nuestra zona de distribución incluso bomberos voluntarios y equipos de defensa civil y de salud también de los municipios porque es un trabajo mancomunado es un trabajo conjunto a veces ingresa por nuestro lado pero a veces ingresa por otras fuerzas de seguridad o otros actores entonces siempre tratamos de reforzar y por eso todos los años reforzamos este mensaje de cuidado de prevención de accidentes por monóxido y obviamente el gas es un recurso que es sumamente confiable seguro siempre y cuando se respeten las condiciones mínimas de seguridad y para eso siempre les recomendamos a nuestros clientes que consulten un gasista matriculado para verificar sus instalaciones Viviana hay algo que me gustaría comentar de paso es una forma también de reconocer el trabajo que ustedes hacen tanto en las campañas masivas como las capacitaciones que brindan a periodistas tuve la suerte tuve la suerte de participar de varias de ellas y me quedó bien claro que todo lo que tenga que ver con monóxido de carbono es responsabilidad de cada usuario de cada cliente de la compañía en este caso de Metrogas porque a veces no tomamos noción de que eso es algo que nos atañe a nosotros es cierto el escape de gas en la vía pública como vos decís que lo puede detectar porque hay un olor que a veces incluso pasa porque alguien rompió un caño sin querer porque hizo un trabajo en la vereda que no debía hacer no sé como poner un cartel o querer arreglar algo arreglar un caño y romper otro puede pasar es que no solamente es la gravedad de lo que atañe a mi seguridad como usuario a mi familia sino que vos mencionabas el caso de los bomberos hay bomberos que por entrar a una escena en la que se había producido un escape con monóxido de carbono terminaron también perdiendo la vida porque no se dieron cuenta porque no podían oler la presencia de monóxido de carbono y terminan muriendo tratando de rescatar o tratando de salvar a las personas que están allí o sea uno a veces no cobra dimensión de lo que el monóxido de carbono puede llegar a provocar e incluso cuando me imagino hay mucha acumulación en poco en poco tiempo o en mucho tiempo porque a veces uno no sabe cuánto tiempo transcurrió desde que ese ambiente está contaminado con monóxido y no está ventilado puede ocasionar una tragedia enorme así que tenemos que ser responsables metrogas hasta la puerta de cada de cada casa de cada edificio nos abastece lo que sucede con con las cañerías incluso también con el escape de gas y con el monóxido de carbono es responsabilidad nuestra de cada individuo y yendo a otro tema que quería vincular con esto el tema de los edificios porque bueno yo por ahí como usuario como consumidor soy supongamos que soy debería hacerlo después de las capacitaciones de metro debería ser muy consciente pero yo no sé qué hace mi vecino o cómo está el edificio porque a lo mejor me mudé hace poco desconozco cómo están las cañerías qué sugerencia tenés para hacer aquellas aquellas personas que viven en edificios de propiedad horizontal para prevenir tanto problemas con escape de gas que a veces uno como decís huele el gas o con problemas con monóxido de carbono que pueden darse en algún lugar del edificio y recordamos bien a Barila jefa de Asuntos Públicos y Sustentabilidad Metrogas bien ahí es importante no solamente lo que planteabas al principio este tema de la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad al interior de cada uno de los departamentos o cada una de las unidades funcionales como se habla habitualmente de lo que tiene que ver con edificios sino también el mantenimiento y la conservación de todo lo que tiene que ver con los espacios comunes y cuando hablamos de espacios comunes acá en los edificios hablamos principalmente de lo que son las salas de medidores donde están alojados todos los medidores de gas de las unidades del edificio y de algunos espacios en algunos casos algunos edificios tienen Zoom tienen un montón de otros espacios que se utilizan y que utilizan también son provistos de gas del servicio y todo lo que tiene que ver con los conductos de ventilación de uso común de todo el edificio porque eso es clave sobre todo hay hay algunos edificios que tienen mucha antigüedad que han quedado desfasados en lo que tiene que ver con las medidas de seguridad y lo que nosotros recomendamos es esa visita o esa revisión periódica que se pueda hacer que la hagan también en esos espacios comunes eso se pueda hacer o sea se contrata igualmente un gasista matriculado en estos casos por lo general y teniendo en cuenta las dimensiones por lo general tiene que ser un gasista matriculado de primera categoría porque recuerden que en nuestro sistema regulatorio tenemos tres categorías de matriculados y que están asociadas a la capacidad calórica o a la capacidad instalada de consumo de gas entonces esto tiene que ser un gasista de primera categoría porque es el que tiene más expertise y tiene el permiso y el aval nuestro digamos la matrícula para poder intervenir y como decimos siempre todo es preventivo entonces entendemos a veces que abordar la reforma de algún edificio puede ser complejo en términos económicos pero también en términos organizativos a veces son edificios de muchas unidades muchos departamentos que ponerse de acuerdo implica implica un tiempo que a veces no se tiene pero siempre ponemos esto como un tema de seguridad entonces la seguridad así como priorizamos la seguridad cuando salimos a la calle o cuando vivimos alguna situación delictiva que nos afecta bueno la seguridad también es garantizarnos instalaciones de gas en condiciones que nos den la tranquilidad de que no estamos viviendo en un espacio que puede ser una bomba de tiempo que puede generar incluso una desgracia mayor como llegar a la muerte por inhalación de monoxia Viviana aprovecho para preguntarte porque ustedes también más allá de esto y hablando de los de los gasistas matriculados además de que tienen un listado en la web de Metro Gas como todas las prestadoras tienen un listado de gasistas matriculados autorizados obviamente para que uno consulte y pueda verificar también en algún caso si quien viene a hacer un arreglo es realmente o no una persona autorizada me gustaría que me cuentes sobre el programa Instalando Calor Seguro que de alguna forma contribuye a formar a futuros gasistas matriculados y que ustedes despliegan la zona de influencia en escuelas técnicas bien acá me pongo muy contenta porque la verdad que es un programa que queremos muchísimo dentro de la empresa Instalando Calor Seguro como bien decís es un programa que complementa la currícula formativa de los chicos de escuelas técnicas de nuestra zona de distribución del último año y a su vez hemos generado una articulación muy importante a nivel de dirección de educación técnica de provincia y de ciudad autónoma de Buenos Aires donde esta capacitación esta formación para estos jóvenes es reconocida como práctica profesionalizante o práctica formativa dependiendo de la jurisdicción para nosotros como te decía es un orgullo este programa principalmente porque tiene que ver con nuestro saber hacer que es el tema del gas y que contribuye a la formación como bien decías de gasistas potenciales gasistas matriculados los chicos de escuelas técnicas de las orientaciones de mecánica electromecánica y maestro mayor de obras cuando terminan en el secundario pueden gestionar certificado mediante el colegio profesional al que corresponde cada orientación la matrícula para ejercer como gasistas de primera justo hoy te hablaba del tema de primera y digamos el alcance que tiene esa matrícula entonces nosotros lo que hacemos porque nos parece importante conocemos en la industria estamos actualizados en la normativa vigente y es una forma de acompañar sobre todo a estos chicos que por ahí a diferencia de quienes hacen el recorrido para segunda o tercera categoría pasan por un centro de formación profesional donde tienen ya una dedicación bastante más estricta mucho más dirigida para atender instalaciones de gas en este caso lo que hacemos es reforzar esos contenidos y actualizar información que se renueva porque la regulación es bastante dinámica si bien hay cuestiones que son históricas pero en función de los avances tecnológicos del conocimiento de la práctica se van actualizando y entonces queremos ahí acompañar a esos chicos para que para que puedan tener una herramienta incluso para su desarrollo profesional porque más allá de que decidan seguir estudiando una carrera terciaria o universitaria también en los tiempos que corren es una alternativa de salida laboral inmediata al terminar el secundario y como te decía este programa empezó si bien es un programa histórico de la compañía en 2015 lo retomamos con mucha fuerza y bueno ya lo que va de estos siete años de gestión de este programa ya pasaron más de tres mil alumnos de escuelas técnicas tanto de ciudad como de provincia con sus docentes y los docentes son nuestros principales abanderados del programa que todos los años quieren sumarse y sumar a sus alumnos y lo que tiene como como el valor agregado fundamental este programa es que las capacitaciones las dan empleados voluntarios de MetroBAS que dedican parte de su tiempo a transmitir el conocimiento que tienen desde la práctica desde el día a día desde estar trabajando en una empresa donde el servicio de distribución de gas siempre tiene como valor fundamental la seguridad hay un componente muy fuerte vinculado a la prevención de accidentes de monóxio pero también a todo lo que tiene que ver con la regulación para que ellos puedan desempeñarse y realizar una instalación interna de gas en condiciones así que para nosotros es un programa que de alguna manera refleja el espíritu de compromiso con la comunidad el compromiso y la pasión por lo que hacemos y de poder compartirlo y transmitirlo a otros para que sea una herramienta y además les sirva como conocer un poquito más de la industria y también tentarlos no solamente a ser gasistas sino a estudiar carreras que estén vinculadas a la industria Viviana Barilá Jefa de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas gracias por la charla por las explicaciones y también por permitirnos terminar algo que comenzó a partir de bueno algo que es lamentablemente una tragedia que pudo haberse previsto pero bueno que por lo menos sirva como ejemplo para saber que tenemos que hacer revisar las instalaciones por un gasista matriculado y es bueno terminar con este aliciente de que desde la compañía ustedes están tratando de fomentar y de capacitar a eventuales gasistas matriculados para que después no tengamos el pretexto de decir no encontré un gasista matriculado no hay gasistas matriculados también es cierto hay gente que dice yo me doy maña para esto yo me doy maña para el otro el encargado del edificio nada contra el encargado del edificio tiene otro trabajo esto es específico un gasista matriculado está perfecto lo que decís nadie más que el gasista matriculado es el único autorizado para intervenir en este tipo de obras así que están a disposición el listado de gasistas matriculados en nuestra página web también en nuestra página web tienen los consejos vinculados a monóxido a prevención de escapes toda la información adicional que quieran profundizar la encuentran en www.metrogas.com.ar que ahí pueden consultar y a través de nuestras redes sociales en facebook e instagram también brindamos estos consejos y todo aquello que pueda sumar para seguir disfrutando de un servicio de manera segura y confiable otra vez gracias por tu tiempo tomabilidad y un cariño grande a todo el equipo de metrogas que además como suele suceder en esta época del año tienen muchísimo trabajo así que gracias por hacerte este tiempo para charlar con nosotros muchas gracias a vos marcelo un placer y y y y y y y y y